Presidente, ¿cómo anda? Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Y usted cómo anda? Bien, bien. Muy bien. ¿Ustedes? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, chiquito. Hola, chiquito. ¿Cómo haces tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Gracias por participar. Estamos, Cristian. ¿Arrancamos? Cuando ustedes quieran. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias ante todo por participar de este lanzamiento de la Secretaría de Género y Diversidad del club. Le quiero agradecer la presencia al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiquitapia, Analia Miscovie, del Departamento de Equidad de Género de AFA, y a Cristian D'Amico y su presidente segundo del club. Y que, a su vez, le cedo la palabra para dar formalmente el lanzamiento de esta secretaría y la presento. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente y a todas. Desde ya, para mí, es un honor poder iniciar esta nueva etapa en Newell's. Antes que nada, le quiero sumar al agradecimiento hacia nuestro presidente, el cual está de más decir que nuestra institución va a apoyar incondicionalmente durante toda la gestión, que creo que va a ser muy larga, porque realmente se está viendo un tema muy importante en el fútbol argentino, en un momento muy difícil que nos toca atravesar y a donde el presidente está mostrando claramente todas las señales que se necesitan para liderar la casa madre del fútbol argentino. Así que realmente, Chiqui, yo te quiero agradecer en nombre de nuestra institución, todo lo que estás haciendo por el fútbol argentino. Quiero agradecerte porque te tomaste este tiempo para ser parte de esta charla y es algo que nosotros valoramos muchísimo. También le quiero agradecer a Analia, jefa del Departamento de Equidad y Género de la AFA. Realmente valoramos mucho todo lo que están haciendo por la institución. Nos van a contar seguramente experiencias de ello y la gran labor que vienen realizando para el fútbol argentino, como les dije. Esta es la primera charla de un ciclo en donde se tiene como objetivo, a través de la Secretaría de Diversidad y Género, promover la equidad entre los géneros y el respeto por las diversidades sexuales en los diferentes ámbitos del club. Desde Newell's queremos impulsar y fomentar una concientización profunda acerca de la necesidad de erradicar la violencia en cualquiera de sus formas. En todo evento que incluya nuestra institución y fomentar el respeto entre pares. Hace meses que venimos trabajando día a día para seguir promoviendo y contribuir a la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Crear la Secretaría es el primer paso para fortalecer la igualdad de género desde la institución deportiva y hacia toda la comunidad. Nuevamente, les quiero agradecer a todos los que forman parte de este proyecto. Nuevamente, darle las gracias al Presidente y a Analia por este tiempo. Yo sé que realmente, sobre todo el Presidente, tiene muchísimas tareas y sin embargo trata de estar presente en todo este tipo de eventos. Así que, Presidente, muy amable y les cedo la palabra. Bueno, felicitaciones. Buenas tardes para todos y todas, primero. Felicitaciones en nombre tuyo, Cristian, a toda la institución y un solo de Rosario por esta gran iniciativa de haber creado a partir de este día la Secretaría de Género y Diversidad, realmente me parece y estoy convencido porque realmente lo siento que todos estos actos que van llevando a cabo las instituciones en medio de la situación tan particular, tan crítica que vive nuestro país, el fútbol del cual nosotros somos parte ante esta pandemia que realmente nos tiene a todos en vilo, viviendo un flagelo muy grande a nivel mundial. Que podamos seguir avanzando, que podamos seguir empezando los cambios que tenemos para el fútbol argentino es muy importante. El hecho de que Newells sea, si no me equivoco, Analia, creo que la tercer o la cuarta institución de los clubes que conforman la Liga en tener el Departamento de Equidad y Género es importantísimo para la gestión. Nosotros hace apenas tres años, o tres años y medio van a ser que asumimos y en el cual siempre dijimos que íbamos a hacer la conducción de la Igualdad de Género, en el cual las metas que nos propusimos las fuimos logrando. La Asociación del Fútbol Argentino es la primera federación en tener un departamento de igualdad de género conformado a nivel mundial. De las 233 asociaciones somos la primera. Por eso cada vez que avanzamos sobre la igualdad, por eso cada vez que tenemos la oportunidad de participar en esta charla o de acompañar en diferentes actos, a nosotros nos llena de orgullo, nos hace, por sobre todas las cosas, rejuvenecer y fortalecer el amor que tenemos por la tarea que realizamos. Ayer fue el día de los dirigentes y las dirigentas, espero que lo hayan pasado muy bien. Y nos ponemos bien porque realmente creo que estamos marcando un camino, estamos en el camino correcto, en el cual todos somos iguales y en el que todos tenemos que tener la misma participación en nuestras vidas, en nuestras actividades. Y este es el camino que ha elegido la Asociación del Fútbol Argentino. Por eso, Cristian, a Franco lo conozco quizás hace mucho más tiempo, pero a partir del próximo martes, Junio Solvay de Rosario va a formar parte de nuestro comité ejecutivo, va a estar sentado en la mesa de las decisiones de todo el fútbol argentino, va a ser un eslabón más en la gran cadena que estamos solidificando entre los dirigentes, porque sabemos de que vamos a vivir situaciones particulares muy difíciles, que vamos a tener que tomar decisiones en las cuales vamos a necesitar la unidad y por sobre todas las cosas la transparencia y también la nobleza de los dirigentes que nos van a acompañar. Por eso aprovecho esta ocasión para darte la bienvenida anticipada, va a ser el día martes cuando los asambleístas nos den la posibilidad de conducir los destinos del fútbol argentino por cuatro años más. Pero Junio Solvay representa muchísimo para nuestro querido fútbol, es una de las instituciones que nos ha dado la posibilidad de tener grandes jugadores en nuestras selecciones juveniles, selecciones mayores, por eso hago extensivo a los chicos que nos están escuchando. Estas charlas también sirven para formarnos como personas. Yo creo que ustedes tienen la posibilidad, a los jugadores que nos están escuchando de la tercera división, a su técnico Federico Hernández, tienen la posibilidad de jugar, de soñar, a la compañera del fútbol femenino Virginia Salerno, que también está participando, de que transmitan, de que sin duda tienen la posibilidad de jugar al fútbol, de estar en una vida marcada por el deporte, por la nobleza, por lo que marca el fútbol argentino, una posibilidad diferente, la de que todos sueñan por lo mismo, es muy difícil a veces poder lograr un sueño que todos tienen en el fútbol, pero tienen esa posibilidad. Entonces, las instituciones de nuestro lugar, acompañando, tratando de darle una herramienta a los jóvenes para que salgan de la calle, tratando de que las familias participen en la vida cotidiana de las instituciones, que no es solo fútbol, los clubes sociales cumplen un rol, como bien lo dice la palabra, en donde la familia participa, las diferentes actividades que tienen en nuestros clubes, dan una posibilidad y una calidad de vida diferente. Pero por sobre todas las cosas, es que las familias puedan ser parte de esta gran familia que componen el fútbol argentino. En el final, como les decía, las charlas son las que sirven, son las que quedan, todos tienen el mismo sueño, a veces no todos lo pueden lograr, jugadoras y los jugadores, de jugar en la selección, de poder triunfar, dice Europa, pero yo creo que lo que los clubes dan como formación humana, como dan marcando las líneas de conducta que uno tiene que tener a lo largo de la vida, son las importantes, son las que nos dan nuestros padres cuando nos educan, cuando nos forman, cuando estudiamos. Entonces, felicitarlo nuevamente a usted, Cristian D'Amico, a cada uno de los que componen la comisión directiva, a cada uno de los que participan en esta charla, a Chiquito, bueno, Analia va a saber trasladar realmente lo que significa esta secretaría, ponerla en marcha. Lo que ha trabajado es una profesional muy, pero muy experimentada, ella ya cuando habla en sebran a la política que tiene, que es la persona más capaz que tenemos en el querido país para estar al frente del Departamento de Género y Equidad de la AFA, por eso nos sentimos orgullosos de que ella esté, de que lleve adelante esta charla. Gracias, Cristian, como te decía, ojalá que este sea el puntapié inicial para que las instituciones que faltan, que le den la oportunidad de tener la Secretaría o el Departamento de Género y Equidad, de Igualdad de Género, empiecen a copiar a Newell, a Argentinos Juniors, a los clubes que ya vienen desarrollándola. Decirle a las jugadoras del fútbol femenino que es importante que sigamos trabajando con el desarrollo del fútbol femenino, que siga creciendo, que siga profesionalizándose cada vez más. A los chicos de la reserva, a su técnico, lo mejor, al futuro, y ojalá que pronto podamos verlos en alguna cancha y que podamos verlos también en el predio de Seiza. Yo tengo un recuerdo de uno de los chicos que ha acompañado el año pasado en la Copa América en Brasil, de chiquito, del arquero, que también es un personaje que ahí lo veo tomando más. Y la verdad que me alegra mucho poderlo saludar. Que tengan... Hola, chiqui, ¿cómo andás? Después te diré que contar chistes, canta, todo. Es un personaje importante que ayuda muchísimo al grupo. La Copa América los ayudó muchísimo, los jugadores de nuestra selección mayor. Los hizo sentir muy bien. Yo creo que tiene un potencial humano muy importante, más que el deportivo, porque lo he podido compartir. Hemos convivido casi un mes en Brasil. Y es un gran chico y ojalá que pueda trasladarle él la experiencia que vivió junto a la selección mayor, a los más chicos, a los que están acompañándolo. Lo aprecio mucho, lo aprecio mucho porque lo recuerdo de lo que viví. Felicitaciones a todos, Newell. Felicitaciones, Cristian. Analia, las recuerdo a los de ustedes. Gracias por haberme invitado. Para mí, realmente estas oportunidades son muy, pero muy, en lo personal, alegres y la verdad me complace muchísimo porque poder hablar con quienes realmente son los obreros del fútbol argentino, los que muchos no ven, porque por ahí la cara más visible en la AFA soy yo, pero bueno, están Alia, están los cuerpos técnicos, están profesionales que trabajan por seguir haciendo un fútbol mejor. Lo mismo pasa en el Solboy. Si yo no tuviera esta invitación, no podría ver a quienes conforman los diferentes departamentos, si bien algunos nos conocemos. Y de poder vernos y de poder escucharnos y compartir las diferentes ideas es importante para todos porque nos da una oportunidad de crecer. Buenas tardes. Presidente, perdón, presidente. ¿Sabe qué es lo que a usted lo hace distinto y por qué usted tiene el lugar que tiene? Usted, y esto se lo digo a todos los jugadores del plantel, al cuerpo técnico y a todas las personas que están en el grupo, lo que acaba de hacer el presidente Claudio Chiquitapia es algo que no lo ha hecho ningún presidente en la historia de la AFA. Constantemente involucrado con todos los sectores de todos los clubes del fútbol argentino, desde un pequeño equipo del fútbol interprovincial hasta los equipos de primera. Señores, chicas, chicos, valoremos esto. No todos los días pueden tener una charla con la máxima autoridad del fútbol argentino. Le quiero agradecer de verdad, Chiqui, porque el compromiso se demuestra con gestos y vos siempre tenés gestos hacia todos los clubes. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes. Y gracias por la oportunidad de participar con ustedes y acompañarlos en esta creación de este departamento que sin dudas es importantísimo para que de verdad todos sintamos que somos todos iguales. Un abrazo grande y que sigan los éxitos. Y que la secretaría nuevamente agradecerte y es un orgullo para nosotros que hayan tenido este rato. Gracias. El orgullo es mío porque me dieron la oportunidad de compartir con ustedes este momento que la verdad que es muy agradable y me sentí muy bien y poder ver a ese personaje que tienen ahí en las juveniles o a Chiquito, que hacía mucho y no lo veía, a las compañeras. Para mí es importante. La verdad que los felicito nuevamente y nos vemos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a Cristian. Gracias a vos, gracias. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Perfecto, Analia. Genial. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Mariana Franco, por la invitación. Muchas gracias a nuestro presidente también, Chiquitapia, por estar ahí siempre apoyando y trabajando. Hola. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Ah, apoyando y trabajando por todo lo que tiene que ver con la equidad y con la inclusión, ¿no? No por nada nosotros entendemos que él es el presidente y la gestión de la inclusión y de la equidad. De hecho, hoy es un día muy importante porque nosotros estamos aquí acompañando para celebrar el lanzamiento de esta Secretaría de Género y Diversidad, que es muy importante por un lado porque promueve la equidad de género, y por el otro lado porque aboga por lo que es el respeto de la diversidad, que hoy por hoy es muy importante eso, ¿no? Nosotros desde la asociación empezamos a trabajar ya hace tiempo. El primer dato concreto quizás que podemos tener es la profesionalización del fútbol femenino, allá por marzo del año pasado, cuando el presidente decidió saldar la deuda que había con las mujeres y profesionaliza el fútbol. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar también, y de manera más exponencial, un trabajo muy dedicado al tema de la inclusión de las minorías y el tema de visibilizar las situaciones de género. Y así se culmina un 2019 con la creación de este departamento de equidad y género, que para mí realmente es un honor tener a cargo. Aprovecho porque por ahí ya veo que están el resto del equipo, les cuento que en el departamento trabajamos un área específica del observatorio, ahora les voy a contar un poco, pero quiero saludar a Vanessa Álvarez, quiero saludar a Jimena Cinde, y quiero saludar también al doctor Marcelo Larroca, que con ellos estamos llevando este proyecto adelante, y son esas las personas también con las que van a tener contacto, ya sea por el propio observatorio o por las capacitaciones que vamos a ir empezando a realizar. Bueno, empezamos en noviembre, inauguramos en diciembre con una actividad muy linda, que fue la primera jornada de mujeres dirigentes, hubo una participación muy interesante, y la realidad es que nos sorprende o nos atraviesa en la mitad esta pandemia, ¿no? Que no escapa nadie, evidentemente, y tuvimos que empezar a reinventarnos, a rediseñar todas las cuestiones que íbamos a realizar, porque muchas de ellas, por no decir casi todas, eran de manera presencial. Pero la pandemia no solo puso de resalto que había que reaprender un montón de situaciones, sino también destacó algo que está sucediendo y que no escapa, y es una realidad, una triste realidad, y es que puso de relieve la vulnerabilidad a la que estamos expuestas las mujeres, y en especial en nuestras casas. Esto me plantea como el ejemplo, ¿no?, de poner a la oveja en cuarentena con el lobo en su cueva, es una situación muy compleja, de hecho, todo lo que tiene que ver con las violencias es una situación compleja y no menor. Por eso creo que es tan importante generar estos espacios. Me da la sensación que a través de estas iniciativas, de esta secretaría, de repente, los clubes se van a empezar a involucrar de una manera más presencial, por decirlo, ¿no? Van a potenciar su rol social, este rol social que es tan importante. ¿Por qué? Porque a través de esto se va a generar un espacio, una llegada, con talleres, con capacitaciones, con actividades específicas de sensibilización. Se va a empezar a visibilizar realmente lo que ocurre, no solo en materia de género, sino también con el tema de género, las disidencias, la diversidad, que seguramente luego va a hablar Franco, pero yo quería contar esto y quería decir un poco que estos espacios propician que las personas se puedan empezar a acercar desde otro lugar al club. Estas personas que están siendo víctimas de distintos tipos de violencia puedan encontrar un lugar donde tienen contención, una guía, y por qué no una derivación específica en aquellos casos que sean necesarios en intervenir a la justicia. Pensemos que los clubes, de cierta forma, operan como un segundo hogar y muchas veces son el primer hogar. Entonces, de allí está la importancia, no solo del rol del club, sino también la importancia de la presencia de una secretaría como esta para empezar a involucrarse más en temas de su propia comunidad. Porque hay otra llegada y hay otra receptabilidad por parte de la misma comunidad. Nosotros no podemos perder de vista que el deporte en sí mismo es inclusión. Y si bien quizá el fútbol es el más inclusivo, en líneas generales el deporte es inclusión, y es un derecho humano. El deporte es un derecho humano conforme está establecido por los convenios internacionales. Entonces nosotros tenemos que pensar que a partir del deporte en este caso específico, al menos, se va a utilizar el deporte como una herramienta ¿para qué? Para asistir a estas niñas, niños y adolescentes, y vamos a contribuir a través de lo que se pueda generar en este espacio, ¿sí? A formar personas respetuosas, no solo del género, sino también de la diversidad. Porque creo que de eso se trata. Aportar para que las niñas, los niños y los adolescentes, independientemente de los talleres y las capacitaciones que podamos hacer para las mujeres, para los varones, los niños, niñas y adolescentes son quienes tienen que tener desde sus inicios, ¿no? los elementos necesarios para saber qué es el respeto, cómo se cultiva, el respeto por ese otro, por esa otra que es diferente a mí, pero que ser diferente no significa que no tenga los mismos derechos que yo. Porque todos tenemos una sola cosa en común, todas y todos los seres humanos tenemos en común que somos diferentes, y en eso radica la riqueza de las personas. En este sentido estamos trabajando desde el departamento, nosotros trabajamos ¿para qué? Para generar espacios libres de discriminación y libres de violencia, que sean respetuosos, y tenemos tres aristas principales, y les cuento un poco de manera enunciativa, así ya les dejo a Franco seguir con la reunión, pero la idea es que sepan que por un lado contamos con un observatorio de equidad y género, que este observatorio está haciendo un relevamiento, que bueno, evidentemente también fue un poco interrumpido, así que nuestra presentación inicial iba a ser para junio, la idea era presentar una primera foto de la situación real de las mujeres en el mundo del fútbol, no solo de las jugadoras, digo, de las árbitras, de las hinchas, de las dirigentes, de las mujeres que prestan servicios dentro de los clubes, para saber cuál es la participación real, y en función a eso poder generar espacios y políticas exclusivas para fomentar la incorporación de más mujeres a este mundo, o mínimamente para regularizar algunas cuestiones que seguramente van a salir a la luz. Independientemente de este observatorio de equidad y género, trabajamos con otro pilar, que es el área de lo que son las capacitaciones. Nosotras las capacitaciones, bueno, la idea originaria era hacerlas presenciales, pero ahora estamos desarrollando distintos módulos para poder empezar a trabajar a través de este sistema. Digo, que es tan genial, ¿no? Mínimamente nos permite, o nos hace sentir que estamos más cerca, y así podemos generar un intercambio fluido, y frente a cualquier necesidad de cualquier club, podemos estar hablando de distintas cuestiones. Si hablamos con las niñas y los niños, podemos hablar de lo que es el bullying, podemos hablar de la discriminación, podemos hablar de la inclusión. La idea es tener un abordaje muy amplio y que todo esté atravesado con la perspectiva de género. Y finalmente, estamos prontos a publicar un protocolo contra las violencias. La idea nuestra era lanzarlo en marzo, pero bueno, seguimos con el mismo tema. Se demoró un poquito, pero estamos muy cerca de poder hacerle llegar a todos los clubes un protocolo que tenga una línea para aquellos que tienen ya, porque es así, hay algunos clubes que ya han avanzado, que ya tienen delineados protocolos, que ya los están aplicando, bueno, que sigan con sus protocolos, pero que quizás puedan tomar algunos procedimientos que estamos tratando de establecer a través del protocolo de AFA, ¿sí? para tener en cuenta en el caso de que tengan necesidad de recurrir a este modelo. Y para el resto, para aquellos clubes que quizás no tengan la posibilidad, como ustedes, de tener una secretaría, de tener la proyección, también de tener su propio protocolo, que también tengan esta herramienta, ¿sí? y que nos tengan del otro lado a nosotros para ver si necesitan cualquier tipo de asistencia en materia de lo que es equidad de género, o sea, que sepan que vamos a estar ahí, que vamos a estar del otro lado. No tengo mucho más que agregar que realmente estoy muy contenta de que esta iniciativa se haya llevado a cabo, que estoy agradecida con Franco por habernos tenido en cuenta para acompañarlos también en esto, que sepan que estamos del otro lado, que la idea es seguir trabajando, que también, como el resto de las personas y de las actividades, tenemos que rediseñar y buscar nuevamente de generar espacios de contacto con el resto, pero estamos en eso también. Y finalmente, reforzar mi agradecimiento a mi presidente, Chiquitapia, agradecerle las palabras que tuvo conmigo y la verdad para mí es un honor poder estar en este espacio, porque así como decía Cristian, es un presidente que se toma el tiempo para estar en todas las actividades que tienen que ver con el fútbol argentino. Así que, bueno, hay que aprovechar eso. Los dejo seguir con Franco y nuevamente les agradezco el espacio. Gracias a vos, Analia, realmente para nuestro club, es un verdadero orgullo este paso que estamos dando y obviamente tu palabra, tu presencia, lo que han logrado ustedes desde AFA para nosotros nos sirve de inspiración. Así que realmente muy agradecidos con vos y con el presidente y bueno, obviamente acá tengo que agradecerle a todo el equipo del club, los cuales están realmente comprometidos con la causa y seguramente día a día vamos a ir teniendo muy buenos resultados. Muchas gracias. Gracias a vos, Cristian. Bueno, gente, nuevamente buenas tardes a todos y todas. Ya para finalizar un poco con los agradecimientos, nuevamente, Analia, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva secretaría y por tomar el tiempo de participar y gracias también, Cristian, por impulsarla y bueno, no hace falta saludar a toda la gente de reserva, el hecho de que el club hoy esté ordenado permite que se pueda seguir adelante con cuestiones como estas. Agradecerle también a todos mis compañeras de la secretaría y obviamente a ustedes también por el tiempo. Para ya finalizar y sí pasar más un poco a la cuestión del contenido, una de las ideas que surgió cuando creamos la secretaría esta era de una charla sobre diversidad. Para los que no me conocen, yo soy Franco Mañano, chiquito, soy el presidente futsal del club, integro también la comisión de futsal de AFA y desde esta semana integro también la secretaría de género y diversidad del club. ¿Por qué la integro? La verdad, hace unos años ni yo lo hubiese esperado integrarla, pero bueno, fue de un proceso de muchos años y muy difícil para mí, el año pasado pude decir abiertamente que soy gay. Entonces, primero en conjunto con Analia por parte de AFA y ahora también dentro del club tuvimos la posibilidad de crear esta secretaría y dar charlas en materia de diversidad. La verdad que para mí que se puede crear estos espacios dentro del club es una cuestión fundamental, como obviamente mismo también dentro de la asociación, pues son cuestiones que se deben hablar y que no le debemos escapar y que debemos cumplir la cuestión social y la cuestión social que tenemos como asociaciones civiles. Para mí es importante el hecho de esta charla para alguien que puede vivir un proceso similar la escuche y le sirva o también de manera indirecta para que cualquiera de ustedes lo comente con algún familiar o amigo de ustedes y le sirva. La verdad que lo que fue mi caso personal para mí fue muy importante el hecho de escuchar el momento antes que yo tomé esa decisión de un jugador de bola y Facundo Imoff que hizo público su homosexualidad y bueno el hecho de escucharlo y reflejarse en él obviamente que sirve mucho y también dentro de la charla para mí es importante y voy a usar un término que acuñé para estas charlas que es construir Matías Matías es un amigo mío que fue el primero que cuando yo se lo conté lo tomó con su más naturalidad y lo aceptó el minuto cero entonces me parece esta charla también sirve para eso para construirlos a ustedes que mejoren en ese sentido como persona y que si les toca vivirlo cerca con un familiar o un amigo estén preparados para aceptarlo y naturalizarlo desde el primer momento como les decía imagínense para mí que fue un proceso muy largo primero me costó a mí aceptarme luchar un poco y romper eso que uno le enseña en la construcción social de que un hombre tiene que gustar de una mujer y una mujer de tu nombre y que en definitiva eso no es tan así y bueno me costó al principio pero después de aceptar y después pasó a la segunda etapa digamos más complicada que es el hecho de que te acepten tus seres queridos tus amigos tu familia y el miedo que genera el rechazo así que después de mucho pensarlo y de mucho sufrimiento incluso en el 2013 prometí que si Juve salía campeona ese año se lo contaba uno de mis mejores amigos así que después que salimos campeona y bueno vamos a comer y le cuento esa comida imagínense para mí fue terrorífica yo no podía hablar no me salían las palabras no me negaba a decirlo y él lo único que hacía era preguntarme qué le quería decir así que bueno después tomé valor se lo pude decir y la verdad a este momento recuerdo lo que sentí en ese día como si me sacó una bolsa de cemento de la espalda que tenía hace años pero qué pasó en ese momento también éramos jóvenes yo tenía 20 años en ese momento más o menos la misma edad pero hablamos cinco minutos del tema ahí y quedó como un tema tabú que no volvimos a hablar por un tiempo bastante largo y para que sea una idea yo lo volví a contar a otra persona dos años después en el 2015 escribió una situación similar en la cual yo se lo comento y hablamos un rato y después por meses no volvimos a hablar hasta que después yo en el 2016 te lo cuento a esta tercera persona que es Matías que tuvo una actitud totalmente distinta y yo ahí lo terminé de naturalizar gracias a la reacción de él y me permitió contárselo a casi todos mis amigos en muy poco tiempo ahí internamente yo vi una situación que es decir bueno ya está todos mis círculos cercanos lo saben y lo que es la gente de afuera digamos los que no son cercanos no y lo oculto ¿por qué lo ocultaba? a ver hace 10 años que voy casi siempre al club y la verdad que mi fantasma era qué podía pasar cuando yo lo cuente y del día siguiente al club era algo que a mí me generaba mucha intriga mucho miedo mucha inseguridad entonces por un tiempo quise estar así sin decir absolutamente nada para ir afuera pero después me di cuenta que no era feliz del todo que me generaba situaciones incómodas y que no tenía por qué no permitirme en definitiva ser feliz y ser como yo quería ser entonces ahí sí terminé ampliando más aún lo que era mi círculo de gente que sabía que yo soy gay y bueno me propuse también me prometí el año pasado que bueno tal si ascendíamos lo iba a contar abiertamente que era lo mismo que decir que lo iba a contar porque estaba convencido que íbamos a ascender así que bueno después de ascender le digo a mis amigos más cercanos que vengan a comer un día en mi casa y decido publicarlo en las redes la verdad que en ese mismo momento yo tenía miedo y le dije a uno de mis amigos también más cercanos que me acompañe en este hacienda del club porque tenía miedo de cuál podía ser la reacción en algún momento uno se cruzó por la cabeza que lo van a agredir que lo van a amenazar y bueno la verdad que lo publiqué en las reacciones al día en ese mismo momento como el día siguiente cuando fui al club fueron totalmente geniales no tuve ningún acto que valga la pena repudiar y lo que uno piensa en ese momento es la verdad perdí tiempo un proceso que para mí me costó 7 años al día de ahora digo cómo no lo hice antes y acorté ese proceso entonces a ver luego de haber pasado todo eso no me conformo con el hecho de haberlo logrado yo sino que para mí todas las cuestiones se destruyen hablando entonces nuevamente celebro la creación de la Secretaría Andrew Newell del departamento dentro de AFA que estemos haciendo esta charla en este momento cuando viene una cuestión muy importante porque como les digo no solo es contar y haberlo logrado yo sino que quise levantar bandera en ese sentido y poder ayudar a alguien que lo esté padeciendo que lo necesite escuchar o un apoyo en ese sentido que como les dije al principio sirve entonces una vez se piensa y vale la pena yo capaz les estoy contando a ustedes que con la mayoría ni nos conocemos cuestiones que pueden ser íntimas personales y para mí la verdad que sí como si tengo que ir a dar esta misma charla a Buenos Aires por no que dure 10, 15 minutos no deja de ser una inversión les ratifico que para mí eso lo que es un pensamiento retrógrado una discriminación se lo destruye hablando construyendo valores como estamos construyendo hoy en día con esta Secretaría de Ñuves la igualdad la diversidad la equidad por eso celebro la creación de este espacio y ojalá que que esta charla la tenga que realizar 500 veces o dos veces espero que le sirva a una persona que la esté escuchando de manera indirecta o si no de manera indirecta o si no que alcance mínimamente para construir como les dije un matías no quepa en duda que si usted tiene una reacción similar en una situación de esas le van a ser muy útil a ese familiar amigo en definitiva un ser querido que lo que más quería era que ustedes lo escuchen lo acepten y tener el aval aunque en realidad no sería tampoco necesario de un ser querido así que bueno para ya finalizar nuevamente muchas gracias a todos y a todas por este espacio queda abierto también ahora para cualquier pregunta que quieran hacer a mí al resto de las compañeras a Analia gracias nuevamente celebro estos pasos te toca hablar a vos Cris entonces bueno realmente creo no hay mucho para agregar vuelvo a repetir el agradecimiento para todas y todos la participación la buena predisposición de todos desde el técnico de la reserva sus colaboradores los jugadores para nosotros era importantísimo poder dar este paso en la institución como bien dijo Chiquito hoy tenemos un club ordenado que puede permitir que se empiecen a ver cuestiones que son tan importantes como esta realmente como autoridad del club para mí es un momento muy feliz porque considero que una institución no es grande solamente por los títulos que consigue en un estadio en una cancha en un torneo sino por todo lo que puede lograr atrás de eso nosotros somos el club más grande del interior el que más campeonatos ha ganado en la historia del fútbol profesional y eso lo tenemos que revalidar con muchas más acciones tenemos que demostrar por qué somos los más grandes del interior y realmente la creación de esta secretaría me llena de orgulloso en nombre de todos seguramente van a venir cada vez más cosas buenas en el club así que nuevamente quiero agradecer a Analia a Franco a Malena a Miriam Torres y a todos los que están haciendo de esta secretaría el comienzo en la historia de nuestro club y seguramente vamos por más como yo siempre digo todos juntos vamos por más así que bueno estamos marcando un camino gracias a todos nuevamente